Música Niños, niñas, amados, papás, abuelitos, abuelitas Como comunidad educativa queremos repetir lo que decimos constantemente Que familia y colegio tienen que trabajar unidas para que podamos cumplir el objetivo Música ¿Qué te pareció tu premiación? Bonita porque le puse mucho esfuerzo y empeño en este semestre y en el primero también ¿Agradecer a alguien? A mis compañeros que me apoyaron en todo momento y al profesor Música Sí, me encantaría darle las gracias a todos mis profesores A mis profesores porque ellos me han enseñado todo lo que sé Y todo lo que puedo aprender Ellos me han premiado porque han visto mi esfuerzo y a ellos querido darle las gracias Música Mis premios fueron de espiritualista Capitán Ávalo y un diploma de danza A mí me pareció bien porque ya me esforcé en danza y en lo que yo hago Música Y una de las cosas que agradezco de este colegio, bueno, primeramente que tengan buenos profesores Y lo otro que tienen talleres en los cuales los niños pueden participar, desarrollarse Adquirir personalidad a través de estos talleres Esta premiación es para eso Yo muy emocionada, contenta por ella y igual y me parece bien que incentiven a los niños con estos premios Por estarse bien y a participar más en los talleres extracolores Agradecimiento especial a alguien Desde el sentido de la puerta, la directora, todo por la paciencia, el cariño Escucha, que te premien a tus hijos es como un orgullo para uno Bueno, yo en ese sentido lo siento así porque mi hija ya va a salir a este otro año de octavo Y ha salido muy premiada, entonces eso me enorgullece de ella y feliz Música La premiación de hoy día consistió en celebrar y resaltar la figura de todos nuestros estudiantes destacados En las distintas categorías premiamos también a los apoderados que durante el año se comprometen Cada uno de los presentes que se han entregado en las actividades de ayer, de hoy día Y que el día viernes 27 se van a entregar junto con los informes de notas finales Todo esto se puede hacer gracias a la subvención escolar preferencial, los recursos CEP Y como mensaje para terminar esta nota, que descansen sus merecidas vacaciones Para que retomemos en marzo o fines de febrero las clases 2020 con ánimo, energía y entusiasmo Música Música Música